Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos allá con este reto 4 semanas, 8 clases, reto yoga, verano, paso a paso, iniciación. Hoy arrancamos la clase 2. Para la práctica de hoy vais a necesitar un cinturón de yoga, o no hace falta que sea de yoga si no tenéis, y un bloque o dos bloques, que si tampoco tenéis podéis usar dos libros, dos botellas de agua, o cualquier cosa en la que os podáis apoyar. El bloque también os puede servir para sentaros encima de él, o si no lo tenéis, pues puede ser un cojín, pero que no sea demasiado blando para que no se hunda mucho vuestra cadera. Es fundamental que no os perdáis una práctica para poder llevar realmente una progresión en la práctica de yoga. Vamos a ir paso a paso, muy despacio, pero sí es importante que no os saltéis ninguna clase. Y vuestro trabajito es desde casa repetir esas prácticas al menos dos veces más por semana, es decir, una vez más cada una de ellas, para que en los 7 días de la semana tengáis un mínimo de 4 prácticas semanales. Ese es el objetivo para establecer un hábito. Dos prácticas a la semana es poco, ¿vale? Siéntate en el cojín, en el bloque o lo que hayas elegido, coloca tus caderas encima de él, repósalas y déjalas caer. Cierra los ojos y empieza a respirar nasal. Vuelvo a recordar, la respiración en yoga es nasal. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Intentamos, solo lo intentamos, que nuestra respiración sea lo más simétrica posible, es decir, que la inhalación y la exhalación intenten aproximadamente durar lo mismo, pero no os mentalicéis solo en eso, no os quedéis ahí, simplemente tenerlo presente y ya está. Coloca una mano a cada lado de tu cuerpo, relaja las manos. Relaja tus hombros, tira de la coronilla hacia arriba, crece hacia arriba, empieza a activar tu abdomen, ligeramente contraído pero no bloqueado, siente que tira hacia atrás y hacia arriba, como si te estiraran por dentro de tu cuerpo con una cuerda hacia arriba. Costillas dentro, cuidado con arquear demasiado la espalda, intenta que tu espalda esté recta para todas las chicas, que se nos va mucho la curvatura lumbar atrás. Cierra costillas, bien, cierra los ojos. Vamos a empezar tomando conciencia de cómo está nuestro cuerpo a esta hora del día, sea por la mañana, por la tarde, por la noche. Inhala, exhala. Inhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, crece hacia arriba. Inhala, exhala. Con la siguiente inhalación, quiero que intentes visualizar cómo tus cervicales se alargan y se intentan separar de tus hombros. Esto de aquí se separa de tus hombros, alarga. Realmente visualiza que tu cuello se separa. Alarga, 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 alarga. Separa esos hombros de las orejas, los hombros hacia abajo, espalda recta. Bien. Inhala de nuevo, exhala. Palmas de las manos juntas, abre los ojos, dedo pulgar en contacto con el corazón. Te deseo muy buena práctica. Ahora sí, namaste. Vamos a empezar. Colócate en la postura de los cuatro apoyos. Quita el bloque o el cojín. Trata de tener tus caderas y tus hombros alineados. Ni más abiertos ni más cerrados. Es fundamental que ambos estén correctamente alineados. Bien. Trata ahora de activar mucho tus piernas. Tus rodillas que están en contacto con el suelo. Son ahora los pies de la postura de la montaña que hicimos en la primera clase. No sé si recordáis el agarre fuerte de pies y de manos en el suelo como si fueran raíces, como si fueran ventosas. Son ahora vuestras rodillas las que se agarran fuerte en el suelo así. De esta manera vais a sentir que vuestros muslos por la parte de dentro, a nivel, en la parte interior, se activan. Se activan. Eso en consecuencia activa ligeramente vuestro abdomen, que no está contraído, pero sí está activo. Eso lo que hace es que también activa nuestra espalda. No nos hundimos, sino que nos activa la espalda. Los brazos en el suelo están correctamente apoyados. Manos agarradas en el suelo realmente, como si esas manos ahora fueran los pies y fueran raíces de ese árbol. Eso lo que hace es activar todo nuestro brazo, activa nuestro antebrazo, nuestro tríceps y nuestros hombros. Evita que se hundan. Alarga los hombros, separa los de las orejas, como la indicación que doy siempre en perro boca abajo. Separa los hombros de las orejas. Eso es. Con esa correcta alineación de la postura de la mesa, tira ahora de tu coronilla hacia adelante y de los esquiones atrás. Fuerzas opuestas. Espalda recta. Bien. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Vamos a movilizar un poquito nuestras caderas, nuestra espalda, nuestras muñecas, haciendo círculos hacia el lado derecho con todo nuestro cuerpo. Lleva el peso hacia adelante. Con la inhalación hacia el lado derecho. Con la exhalación, lleva el peso detrás, con los esquiones detrás y hacia el lado izquierdo, de tal manera que hagamos un círculo. Bien. Cada uno con la profundidad que pueda. Inhala. Pesa hacia adelante, hacia la derecha. Exhala. Pesa detrás. Hacia la izquierda. Inhala. Pesa adelante. Derecha. Exhala. Detrás. Izquierda. Bien. Delante. Derecha. Detrás. Exhala. Izquierda. Inhala. Exhala. Cada vez más grandes. Inhala. Exhala. Estamos calentando nuestras caderas, nuestras muñecas. Exhala detrás. Bien. Dos más. Inhala adelante. Exhala detrás. La última. Inhala adelante. Exhala detrás. Inhala adelante. Exhala detrás. Quédate en la postura de la mesa. Cambia ahora hacia el otro lado. Inhala. Pesa adelante. Izquierda. Pesa detrás. Derecha. No olvides. Inhala adelante. Izquierda. Exhala detrás. Derecha. Intenta coordinar la respiración con el movimiento. Poco a poco. Sé que no es fácil. Inhala. Peso delante. Izquierda. Peso detrás. Exhala. Derecha. Inhala adelante. Inhala adelante. Izquierda. Exhala detrás. Derecha. Moviliza. Inhala adelante. Izquierda. Exhala detrás. Derecha. Bien. Bien. Quédate de nuevo en la postura de la mesa. Vamos a seguir combinando dos posturas. La postura del gato y la postura de la vaca. Con la inhalación vas a arquear. Tu espalda llevando los esquiones arriba y atrás. Tus hombros atrás. Tu mirada arriba y atrás. Arqueando mucho tu espalda. Con la exhalación. Hunde la espalda como un gatito. Cúrvala. 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 La mirada adentro. Y la cabeza adentro también. Bien. Inhala. Cabeza arriba y atrás. Hombros atrás. Arquea la espalda. Exhala. Mirada adentro. Hunde tu espalda. Inhala. Arriba. Exhala adentro. No os olvidéis. El agarre fuerte de piernas. Activas. Brazos activos. Inhala. Arriba. Exhala adentro. Inhala. Arriba. Mirada arriba y atrás. Cuidado con haceros bañar el cuello. No os hundáis. Alarga ese cuello. Arriba y atrás. Hombros atrás. Mirada adentro. Hunde espalda. Curva, 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 curva. Profundiza más. Inhala. Abre. Exhala. Hunde dentro la espalda. La última. Alarga. Exhala adentro. Vuelve a la postura de la mesa. Bien. Lleva los esquiones atrás. Vamos a relajar un poquito. Manos detrás. Relaja. Es normal que os molesten las muñecas. Insisto. Poco a poco. Iréis cogiendo fuerza. Y vuestras articulaciones. Se irán acostumbrando a la práctica de yoga. Así que muy despacio. Probar. Ir movilizándolas. Os recomiendo antes de las prácticas que quizá un minutito antes movilicéis vuestras muñecas. Círculos hacia delante, hacia atrás. El tipo de estiramiento hacia delante, hacia atrás. Para que os molesten menos. Aunque en clase las estiramos. Pero si os duelen mucho os recomiendo que lo hagáis antes de clase. Colócate de nuevo en la postura de la mesa. Y vamos a seguir con Adobuka Esvanasana. Perro boca abajo. Apoya los deditos. En el suelo. Lleva tus caderas arriba y atrás. Y forma el primer perro boca abajo de la clase. Vamos a recordar las indicaciones del otro día. Flexiona las rodillas. Todo lo que necesites. Para mantener tu espalda recta. Algún día tus talones apoyarán el suelo. Por ahora flexiona las rodillas todo lo que necesites. No tengáis prisa. Empuja fuerte el suelo con las manos. Y trata de alejar los hombros de las orejas. Como hemos hecho al principio. Inhala. Exhala. Los esquiones apuntan al techo. Al techo. Inhala. Exhala. Costillas dentro. Mirada hacia el ombligo. Pero no al ombligo. Simplemente diríjela hacia el ombligo. Inhala. Exhala. Apoya las rodillas en el suelo. Relaja atrás. Vamos de nuevo. Vuelve a la postura de la mesa. Apoya los deditos en el suelo. Lleva tus caderas arriba y atrás. Para el segundo. Perro boca abajo. Caderas arriba y atrás. Empuja fuerte el suelo con las manos. Agárrate bien en el suelo. Empuja fuerte. Aleja los hombros de tus orejas. Costillitas dentro. Esquiones arriba y esquiones arriba y atrás. Bien. Empuja fuerte. Empuja fuerte. Trata de no abrir demasiado tus piernas y no cerrarlas demasiado. Trata de tener tus pies al ancho de tus caderas y tus brazos al ancho de tus hombros. Inhala. Inhala. Exhala. Aleja los hombros de las orejas. Empuja fuerte el suelo con tus manos. Inhala. Exhala. Apoya las rodillas y lleva los esquiones atrás. Relaja. De nuevo ve a la postura de la mesa. Y desde la postura de la mesa, con las caderas en línea con tus rodillas, camina hacia adelante. Camina hacia adelante, camina hacia adelante. Vamos a hacer la postura del cachorro para abrir nuestros hombros y flexibilizar nuestros hombros. Bien. Camina hacia adelante. Camina hacia adelante. Bien. Y trata de llevar en cada exhalación los hombros hacia abajo. Si esa postura es demasiado intensa y muy molesta, coloca un bloque. Dos bloques. O un cojín. Lo que necesites. Camina hacia adelante para que sea más fácil de bajar. ¿Vale? Un cojín es bastante más cómodo que los bloques porque es más blandito. Pero yo no tengo un cojín aquí. ¿Vale? Pero si os ponéis un cojín sentiréis realmente que los hombros van bajando poquito a poco en cada exhalación. Si no, poco a poco, sin los bloques, ve bajando y trata de llevar en cada exhalación los hombros abajo. Inhala. Exhala. Apoya la frente en el suelo. Lleva la barbilla hacia adelante. Lo que consideres más cómodo para ir poco a poco abriendo tus hombros. Inhala. Exhala. Los esquiones apuntan al techo. Bien. Poco a poco, ve volviendo a la postura de la mesa. Inhala. Exhala. Seguimos. Mano derecha por dentro del brazo izquierdo. Apoya todo el hombro en el suelo. Y trata de mirar por dentro del brazo izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Esquiones al techo. Siguen dirigiendo hacia el techo. Inhala. Exhala. Empuja fuerte el suelo con la mano izquierda. Vuelve a la postura de la mesa. Inhala. Exhala. Lleva el brazo izquierdo por dentro. Apoya el hombro en el suelo. Mira por dentro del brazo derecho. Inhala. Exhala. Mira arriba. Esquiones al techo. Inhala. Exhala. Exhala. Bien. La última. Inhala. Exhala. Empuja fuerte el suelo con la mano derecha para volver. Vuelve a la postura de la mesa. Inhala. Exhala. De nuevo, apoya los deditos en el suelo. Vamos a otro perro boca abajo. Esquiones arriba y atrás. Perro boca abajo. Inhala. Exhala. Comprueba ahora que tus hombros están un poquito más flexibles y que quizá tus talones están ligeramente más cerca del suelo. Bien. Bien. Apoya las rodillas en el suelo. Apoya el pecho en el suelo y lleva el peso hacia adelante con los codos pegados al cuerpo. Y déjate caer. Y déjate caer. Tumbado en el suelo. Vamos allá con Vuyangasana. La postura de la cobra. Manos hacia adelante, al lado de vuestros hombros. Línea con vuestros hombros. Bien. De nuevo. Activa fuerte las piernas. Fuerte, fuerte, fuerte. Peines en punta. Piernas activas. No relajadas. Bien. Como el otro día. Brazos apoyados en el suelo. Empuja fuerte el suelo con tus manos. Y con ese agarre de tus manos en el suelo dirige tu coronilla hacia adelante y hacia atrás. Y con la inhalación, sube. Arriba. Inhala. Exhala. Hombros atrás. Codos pegados al cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Arriba. Exhala. Baja. Relaja. Bien. Vamos uno más. Inhala. Empuja fuerte el suelo con las manos. Sube arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Baja. Bien. Lleva ahora tus esquiones atrás. Empuja fuerte el suelo con las manos. Esquiones atrás. Despacito. Apoya los deditos en el suelo. De nuevo dirige tus caderas arriba y atrás. Para perro boca abajo de nuevo. Y poquito a poco de nuevo camina hacia tus manos. Camina hacia tus manos. Flexiona las rodillas lo que necesites. Muy despacio. Relaja tu cabeza. Y vamos a subir vértebra a vértebra. Muy despacio. Para no hacernos daño. Coloca tu cadera. Flexiona las rodillas. Hombros relajados. Sube vértebra a vértebra. Muy despacio. Despacio. Muy despacio. Despacio. Inhala. Exhala. Bien. Veo un poco de agua si lo necesitas. Vamos de nuevo con la postura del triángulo. Que ya la vimos en la primera clase. Para que vuestro cuerpo empiece a registrar las posturas y empiece a entenderlas. Da un paso hacia el lado. Brazos en cruz. Abre tu pie derecho a 90 grados. Agárrate fuerte en el suelo con los dos pies. Agárrate fuerte. Siente ese agarre. Cómo se activan todas tus piernas. Bien. Brazos en cruz. Caderas en el siti. Desde las caderas. Tuerce tu cuerpo hacia el lado. Vamos con el lado derecho. Sube el brazo izquierdo. Baja el derecho. Os recuerdo. Apoya la mano sobre la pantorrilla. Si no puedes, sobre el muslo. Nunca sobre la rodilla. Y si puedes más, baja hasta el suelo y agarra tu dedo gordo del pie. Pero es muy importante que las caderas estén en el sitio y que nazca desde las caderas. Bien. Una vez que estamos ahí, agárrate fuerte en el suelo. Siente que estás apoyado en una pared. Abre tu cadera. Abre tu muslo. Mira tu mano izquierda. O trata, al menos, de mirar a tu mano izquierda. Inhala. Exhala. Bien. Abre hombros. Abre cadera. Inhala. Exhala. Agárrate fuerte en el suelo con los pies. Es lo que sostiene la postura del triángulo. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Mira la mano derecha o al pie derecho. Y con la inhalación, tira del brazo derecho hacia arriba. Y hacia adelante para subir con los brazos en cruz. Baja los brazos. Vuelve al centro. Vamos con el lado izquierdo. Al ver el pie izquierdo a 90 grados. Caderas alineadas. Brazos en cruz. Bien fuertes esos brazos. Bien, bien fuertes. Recordar, en yoga, siempre que levantamos un brazo, una pierna, nunca está relajado. Siempre está activo, con dirección. Bien. Agárrate fuerte en el suelo. Pie izquierdo, pie derecho. Abdomen activo. Inhala. Con la exhalación, desde las caderas. Ve bajando el cuerpo, poco a poco, hacia el lado izquierdo, simultáneamente. Baja el brazo izquierdo, sube el derecho. Donde llegues, pantorrilla, muslo. Me da lo mismo. El objetivo no es bajar, sino hacer la postura correctamente. Abre cadera. Apóyate en esa pared imaginaria. Inhala. Exhala. Abre pecho. Abre cadera. Tira del costado izquierdo hacia adelante y de la cadera derecha hacia atrás. Bien. Trata ahora de mirar a tu mano derecha. Inhala. Exhala. Agárrate fuerte en el suelo con los pies. Inhala. Exhala. Bien. Bien. Vamos a la última. Inhala. Exhala. Mira el pie izquierdo. Con la inhalación, tira el brazo izquierdo hacia adelante. Sube cuerpo. Mira el frente. Baja brazos. Junta piernas. Brazos delante. Bien. Bien. De nuevo ahora. Da un paso atrás con la pierna izquierda. Al contrario que triángulo. Ahora nuestras caderas están alineadas. Mirando hacia el frente las dos. Agárrate fuerte. Con el pie derecho y con el pie izquierdo. Vamos con una postura nueva. Padutanasana. Maravilloso para alinear también nuestras caderas, nuestro cuerpo, nuestra espalda. Agárrate fuerte. Siente ese agarre pies. Bien fuerte. Bien activos. Bien. Colócate si tienes un bloque a cada lado del cuerpo. Que lo mismo ni lo necesitas. Pero vamos a probar. Puedes ponerlos así o puedes ponerlos así. Bien. Los brazos se dan como un abrazo por detrás de la espalda. Intenta agarrar con cada mano tu codo contrario. Bien. Prueba a girar tus caderas una y otra vez para que realmente se queden alineadas. ¿Vale? Muy alineadas. Muy alineadas. Cuidado con los problemas de rodilla. Cuidado con forzar demasiado esas rodillas. Y que tenga problemas de rodillas. Que intente que no estén alineadas los pies. Sino que estén un poquito más abiertos. Un poquito más abiertos. La pierna derecha. Más a la derecha. Y la izquierda más a la izquierda. No alineados. Para no forzar las rodillas. Bien. Importante. Desde el primer día que lo digo. No agresión con el cuerpo. Cuidar vuestro cuerpo. Es lo más importante de la práctica de yoga. No hacerse daño. Todo se puede adaptar. Aunque haya lesiones. Bien. Entonces, en esa dirección. Con los brazos por detrás de la espalda. Con la inhalación. Crece. Alarga tu espalda. Y con la exhalación desde tus caderas. No así. Desde las caderas. Alarga la espalda. Alarga. Alarga. Y va bajando. Poco a poco hacia adelante. Siente que te tiran hacia adelante como si tuvieras una cuerda en la cabeza y te estuvieran estirando hacia adelante. Los esquiones hacia atrás. Fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas. Si es demasiado intenso quedarse ahí, para eso los bloques. Para apoyarnos sobre los bloques. Que llegas solo hasta aquí. Dale la vuelta a los bloques y apóyate sobre los bloques. Con ese apoyo, trata de sentir como tu espalda se alarga de verdad. Siente que los esquiones van atrás. La coronilla hacia adelante. No arquees tu espalda. No, hundas tu espalda. Espalda recta. Abdomen activo. Costillitas dentro. Bien. Inhala. Exhala. Poco a poco. Sé que son muchas indicaciones. Si estás cómodo, te aconsejo que te quedes con los brazos por detrás de la espalda. Para que realmente trabaje más la espalda. Si no, apoya los brazos en el suelo. Inhala. Exhala. Esos hombros atrás. Abre pecho. Inhala. Exhala. Si eres flexible, puedes probar a bajar. Inhala. Ve subiendo poco a poco. Muy despacio. Exhala. Baja brazos. Y vuelve a montaña. Bien. Vamos con la izquierda. Paso derecho. Atrás. De nuevo. Vamos a alinear caderas. Vamos a alinear nuestras caderas. Cuidado con la rodilla derecha si es tu lesión o si es tu rodilla. Mala. Abre más el ángulo para no hacerte daño. Si no, mantente ahí. Bien. Caderas alineadas. Costillitas dentro. Espalda recta. Brazos por detrás de la espalda. Alarga espalda. Con la exhalación desde tus caderas. Pliega el cuerpo hacia adelante. Despacito. Despacito. Muy despacio. Muy despacio. Que se te va la cadera. Uf. Sube. Has bajado demasiado. Si puedes, ve probando a ir bajando. Cadera derecha hacia adelante. Cadera derecha hacia adelante. Ese es el objetivo. De padotanasana. Si estás muy incómodo, apóyate sobre los bloques. Puedes poner incluso dos taburetes o dos sillas. Bien. Cuanto más arriba. Si estás más cómodo, mejor. Se trabaja exactamente igual. Insisto. El objetivo no es bajar. Es el camino hasta llegar a la postura. Bien. Bien. Alarga la espalda hacia adelante. Isquiones atrás. Isquiones atrás. Bien. Alarga. Espalda. Alarga. Espalda. Alarga. Espalda. Inhala. Exhala. Hombros atrás. Tienes los brazos por detrás de la cabeza. Inhala. Sube. Exhala. Deshaz. Pierna derecha. Al centro en montaña. Bien. Vamos al suelo. Bebe un poquito de agua de nuevo si lo necesitas. Ponte cerca el cinturón. Vamos con Pachi Motanasana. La postura de la pinza. Maravillosa para nuestra espalda. Para alargar toda nuestra espalda. Para separar poco a poco nuestras vértebras. Iréis notando a medida que vayáis practicando yoga. Que vuestra espalda tengáis lesiones o no. Va a cambiar radicalmente. Hay una... Hay algo muy común en la práctica de yoga. Y que le ocurre a casi todo el mundo. Y que por ejemplo le pasó a Alex cuando empezó a practicar yoga. Y le ocurrió a una amiga mía también. Que cuando conduces vas normalmente así. Y hay mucha gente que le cuesta girar. Y cuando va a mirar atrás hace así. Porque no es capaz de hacer así. Pues veréis a medida que vayáis practicando yoga. Que diréis, ostras, si me puedo girar mejor. Es porque poco a poco vuestra espalda se va flexibilizando sin que lo notéis. Y vais a ir cogiendo muchísima más movilidad articular. ¿Bien? Bien. Ahora de nuevo, siéntate. Coloca tus espiones bien en el suelo. A mí me gusta separar los glúteos hacia afuera. Para realmente sentir que estáis apoyados. O sea que los huesitos están realmente en contacto con el suelo. ¿Bien? Hacia adelante. Bien hacia adelante. Piernas bien juntas. Probablemente ahí muchos ya estáis incómodos. Perfecto. Esa es vuestra postura. Ahora, brazos al lado del cuerpo. Bien apoyados en el suelo. Hazte muy amigo del cinturón. Coge tu cinturón. Con intención, sin expectativas. No me importa que agarréis los dedos de los pies si vuestra espalda no está recta. Así que el objetivo es que la espalda esté recta. Coloca el cinturón por detrás de los pies. ¿Bien? Y simplemente agarra ese cinturón. Dale una vuelta o no. Bien. Alarga la espalda. Cuidado con arquear de nuevo. Costillitas dentro. Alarga, 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 alarga. Y con la exhalación simplemente lleva tus codos un poquito hacia los lados. Dirige la coronilla hacia adelante. Y desde tus caderas, siente que desde tus caderas tu cuerpo se pliega hacia adelante. Que te quedas aquí. Que simplemente te mueves medio centímetro. Ya me vale. Ya me vale. De verdad. Ya estáis trabajando. Vais a sentir un enorme estiramiento desde la punta de los dedos de los pies hasta el último pelo de vuestra coronilla. Si lo estáis haciendo bien. Así que ese es el objetivo. Que puedes, que eres flexible. Pues poco a poco desde tus caderas, ve tirando más. Con los codos hacia afuera. Agarra más el cinturón. Ve bajando más. Que no necesitas que no necesitas el cinturón porque eres flexible y tu espalda está recta. Agarra, empinza los dedos gordos de los pies. Alarga mucho tu espalda y con ese alargamiento, codos hacia afuera y baja el cuerpo. Poco a poco. Pero te aconsejo que para poco a poco ir entendiendo el estiramiento, uses el cinturón. Bien. Inhala. Exhala. Fuertes esos esquiones atrás. Desde tus caderas, desde las caderas. Hombros alejados de tus orejas. Espalda recta, coronilla hacia adelante. Inhala. Exhala. Siente realmente que tu espalda está recta, 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 recta. Alarga ese cuello como hemos hecho al principio. Inhala. Exhala. Inhala. Estira brazos. Alarga espalda. Exhala. Deshaz. Flexiona ahora la rodilla derecha. Vamos a abrir un poquito nuestra cadera con Janusir Sassana. Coloca la planta del pie sobre el muslo del pie izquierdo. Bien. Muy probablemente muchos no estéis cómodos en esta postura porque estáis forzando demasiado la rodilla. Coloca un bloque o un cojín por debajo de la pierna. Comodidad. Comodidad. Todo el tiempo. No estéis incómodos. Bien. Este objetivo ahora de nuevo es caderas alineadas hacia adelante. Que vuestra pierna, que vuestra cadera derecha no se abra. Alineado. Hacia adelante. El objetivo es bajar pero con las caderas alineadas. Bien. Estamos trabajando hoy mucha alineación de caderas. De nuevo. Coge el cinturón. Colócalo por detrás del pie. Cadera derecha hacia adelante. Caderas alineadas. Bien. Bien. Inhala. Y con la exhalación lleva tus codos hacia los lados y lleva tu cuerpo hacia delante desde las caderas. No vale esto. Cuidado. Alarga la espalda. Si ha pasado eso es que tienes que subir más. Bien. Inhala. Exhala y siente como tu cadera derecha baja más y más y más. Bien. El objetivo de Janus y Dushasana es abrir nuestra cadera derecha. No flexibilizar esta zona aunque también está influyendo el estiramiento en esta pierna. Pero estamos haciendo ahora el ejercicio con la pierna derecha. Es esta cadera la que estamos trabajando. Por eso la alineación de la cadera y por eso nuestra rodilla doblada. Para que poco a poco se abra nuestra cadera y caiga hacia abajo. Inhala. Exhala. Siente como la cadera derecha va cayendo poco a poco hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Estira brazos. Alarga la espalda. Exhala. Besaz. Estira piernas. Dobla ahora la pierna izquierda. De nuevo la plantita del pie sobre el interior del muslo. Si estás muy incómodo te aconsejo que coloques un cojín o un bloque por debajo de la pierna. Las caderas alineadas. Alineación total de nuestras caderas. Espalda recta. Cinturón por detrás del pie. Alarga mucho la espalda. Y con la exhalación desde las caderas, cuerpo hacia adelante, desde tus caderas. Cadera izquierda abajo. Poquito a poco. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Poco a poco. Hombros alejados de tus orejas. Coronilla hacia adelante. Cadera izquierda abajo. Poco a poco. Inhala. Inhala. Exhala. Muy despacio. Muy despacio. Inhala. Exhala. Siente como tu cadera izquierda. Poco a poco vas más abajo. Más abajo. Más abajo. Inhala. Exhala. Bien. Inhala. Larga espalda. Exhala. Deshaz. Vamos a seguir con Marichasana C. Una torsión de espalda. Bien. Flexiona la rodilla derecha. Flexiona la rodilla derecha. Lleva la mano derecha por detrás de la espalda. Empuja fuerte el suelo con el pie derecho. Empuja fuerte el pie. Sube la mano izquierda. Con la exhalación, llévala por fuera de la pierna derecha. Bien. Con la inhalación, alarga la espalda. No te hunda. Alarga tu espalda. Y con la exhalación, simplemente mira detrás. Una torsión, una gran torsión de nuestro cuerpo. Inhala. Exhala. Intenta empujar con el codo, con el brazo izquierdo, la pierna derecha para hacer espacio en tu cadera. Para realmente sentir desde tus caderas el estiramiento hacia arriba, la torsión. Desde aquí, desde las caderas. Empuja. Fuerza un poquito ahí. Bien. Poco a poco. Intenta que tus hombros estén alineados. Poco a poco. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. De nuevo. Inhala. Exhala. Inhala. Mira hacia adelante con la exhalación. Deshaz. Estira piernas. Y flexiona ahora la pierna derecha. Brazo izquierdo por detrás del cuerpo. Sube la mano derecha. Inhala. Uy. Brazo izquierdo. Pierna. Pierna izquierda. Buenos días. Pierna izquierda doblada. Brazo derecho hacia arriba. Brazo izquierdo por detrás de la espalda. Con la exhalación, llévalo por fuera de la pierna izquierda. Bien. Ahora, recuerda, no te hundas. Inhala. Alarga la espalda desde cadera. Siente que desde cadera se va estirando, se va estirando tu espalda, separando cada vértebra. Con la exhalación, mira detrás. Una pequeña o gran torsión, lo que puedas. Inhala. Inhala. Exhala. Con la exhalación, profundiza un poquito. Inhala. Exhala. Venga, que ya estamos acabando. Poco a poco. Inhala. Exhala. Un poquito más. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Mira adelante. Exhala. Estira piernas. Relaja. Bien. Vamos ahora a abrir nuestro pecho en la última postura. Simplemente lleva los codos hacia atrás. Los antebrazos apoyados en el suelo. Y lo único que quiero que intentéis es que vuestros codos estén lo más juntitos posibles. Al ancho de vuestros hombros. Lleva. Tira del pecho hacia arriba. Hombros atrás. Mirad arriba y atrás. Arquea espalda. Abre pecho. Inhala. Exhala. Las piernas están activas. Los deditos en punta. No están relajadas. Activa tus piernas. Siente que tiran del pecho hacia arriba. Abre pecho. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Relaja poco a poco, poco a poco, poco a poco y túmbate. Bien. De lado, sube despacito Siéntate De nuevo sobre un cojín O sobre un bloque Te prohíbo abandonar la clase Este es el final Y tenemos que hacerlo todos Todos, todos, todos No os peleéis los finales de las prácticas Las últimas respiraciones Donde realmente se obtienen los beneficios de la práctica Donde realmente tu cuerpo reconoce Las posturas Y cada uno de los beneficios En cada una de las posturas Es fundamental que dediquéis al cuerpo Dos minutos, un minuto y medio A respirar Así que te acompaño yo en esta práctica Tierra los ojos Coloca una mano a cada lado del cuerpo Inhala Exhala Bien, siente como tu espalda Está mucho más estirada Más alargada Como tus vértebras Han conseguido separarse Un poquito entre ellas Quizás si tenías algún dolor Ha desaparecido Inhala Exhala Alarga esa espalda Tira hacia arriba Bien Inhala Exhala Es momento Es momento de agradecer El trabajo hecho Agradece a tu cuerpo El haberte permitido Este ratito sobre la esterilla Recuerda que cada día es un mundo No siempre estamos igual No siempre estamos igual de flexibles Ni nuestro cuerpo Ni nuestro cuerpo Así que es Momento De quizá Empezar A conocernos un poco mejor A escucharnos A tener más paciencia Con nosotros mismos Y darle al cuerpo Lo que realmente necesite Cada día No siempre podemos llegar al final A veces hay que quedarse a la mitad O simplemente dar un pasito Para sentirnos bien Inhala Exhala Palmas de las manos juntas El dedo pulgar en contacto con tu corazón Inhala Exhala Abre los ojos Namaste Enhorabuena Habéis superado la primera semana De este reto Yoga En cuatro semanas Ocho clases Habéis superado la primera semana Con la primera clase Y la segunda clase Así que bravo No olvidéis Practicar estas dos clases Dos veces más Una vez más Cada una de ellas En lo que queda de semana No olvidéis suscribiros De esa manera Os avisa directamente Con una alarma Cuando el vídeo esté subido Porque a veces me quedo Hasta tarde por la noche Y lo subo de madrugada Cuando las peques ya están dormidas Y como sé que me seguís Desde cualquier parte del mundo Pues a lo mejor Allí es de día Y os viene fenomenal Hacer la práctica ¿Vale? Ahora sí Adiós Chao chao Buen fin de ¡Os quiero!